La Fundación Bechara llevó a cabo su conferencia médica número 16 bajo el lema Excellence in Auto-Inmune Disease and Rheumatology, como parte de sus esfuerzos para continuar educando a la clase médica en el país. Nosotros lo que queremos es llegar a ese médico primario y a ese médico especialista, que no es especialista en reumatología necesariamente, pero sí en autoinmunidad, porque es importante que este conocimiento, que esté al día, que esté pionero, que esté avant-garde, lo puedan llevar del médico especialista al médico primario. Y dado a lo difícil que esté en estos momentos conseguir citas en Puerto Rico, nuestra idea es que ese médico primario tenga un protocolo para poder identificar cuáles son los síntomas de una persona una vez los tenga, cuál es el tratamiento de pruebas de sangre, de laboratorio, de rayos X, de MRIs, de CT, que le tienen que mandar a hacer, para que entonces ese doctor primario pueda identificar con nombre y apellido y comunicarse con el especialista a través de la Fundación Bechara, que de médico a médico se ayudan en colaboración a beneficio del paciente. La doctora Wilma Echevarría, gastroenteróloga, fue una de las conferenciantes que impactó a los más de 100 galenos presentes. La condición que yo trabajo, la autoinmune de intestino, son el Crohn's y la colitis ulcerosa. Cada vez estamos más en aumento y te puedo decir que el 25% de los pacientes que se diagnostican son pediátricos. Por eso es que para mí es sumamente importante que los pediatras sepan cómo diagnosticar o por lo menos sospechar estas condiciones para que las refieran al gastroenterólogo. De las condiciones reumatológicas también, las estadísticas siguen subiendo cada año, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel mundial. También participaron cuatro conferenciantes del Brigham and Women's Hospital de Boston, entidad a la que la Fundación ya ha donado sobre 300 mil dólares para investigación. Otra iniciativa de la Fundación incluye el Be Brave Club, donde estudiantes de escuela superior se educan para ayudar a su comunidad y encaminarse a sus carreras universitarias en la medicina. Nosotros nos enfocamos en crear conciencia sobre enfermedades autoinmunes entre jóvenes mayormente, nos enfocamos en la empatía, en la inclusión y en hacer una comunidad más que sepa más sobre estas enfermedades y sepa cómo incluir. Les informó Willen y Sepúlveda para Be Health.